Obras de agua y de gas son estas que está mencionando desde el municipio. Por un valor de aproximadamente 5 millones de pesos, reiteramos, para los barrios Ciudadela y Malvinas, Argentina. El secretario de Infraestructura Municipal, Abel Bollero, dio algunas precisiones sobre estas obras y también hablaron algunos vecinos de esos sectores de la ciudad. Tanto el barrio Malvinas como el barrio Ciudadela los vecinalistas y también los vecinos luchan mucho día a día como para que estos proyectos se hagan realidad. Estamos hablando de gas y agua potable, ni más ni menos. Dos necesidades fundamentales y dos elementos que por distintas circunstancias son primordiales para Comodoro Rivadavia. El agua, con la gran problemática que tiene Comodoro Rivadavia con el tema del agua, poder llegar a los distintos lugares de la ciudad con este servicio. El Intendente tiene una convicción clara desde su primer momento de poder dotar a todos los comodorenses de los servicios básicos. Y el tema de gas, en un momento justo el invierno, donde realmente se hace muy duro. Además, aquellos lugares donde no tienen este servicio y se tienen que calefaccionarlo con leña o con la red eléctrica, en ambos casos es muy complicado. Así que bueno, seguiremos trabajando, seguiremos en este camino. Satisfecho con el acompañamiento que tenemos de esta gestión con el barrio Ciudadela. Así que esto es un proyecto anhelado por los vecinos, la necesidad de tener el agua. A partir de ahora es un proyecto que veníamos presentando y bueno, ahora se hizo en realidad. Señor Intendente, señor Ingeniero, señor Romero, todo su equipo, en nombre de los vecinos que hoy nos vemos beneficiados por esta obra que esperamos hace mucho y que gracias a ustedes hoy se concreta, gracias, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y como buen norteño que soy, que la Virgen del Valle los acompañe y que les dé fuerzas para seguir adelante. Esta ciudad los necesita a ustedes, porque sé que están a favor de todo lo que necesitamos nosotros los comodrense.